Soy Willy Martín y les presento desde los estudios de Gravity ¿Qué hay detrás de? Señores, de regreso a ¿Qué hay detrás de? Una nueva entrega aquí con dos mega invitados La bella y talentosa presentadora de televisión, modelo Fanny Otati Gracias Y por este lado tengo a mi buen amigo, influencer El señor Abelardo Chawan Que ustedes lo conocen, mega podcaster Y anda ahí reventando las redes con su sentido del humor Gracias Bueno, nada, empecemos desde ya Hoy tenemos un tema que vamos a sacarle filo Y es ¿Qué hay detrás de las infidelidades digitales? Ay, ay, ay Sí, y ustedes dirán digitales o no, es lo mismo Bueno, vamos a empezar Eso es así como que ¿A cuántos likes hay pistón? Eso es una de las maneras de verlo Cada cuántos likes o cada cuántas personas que sigues Tengo que ponerme las alertas y pensar que me están siendo infieles De una manera virtual Pero, como yo aquí todo lo hago estudiadito Les voy a contar algo A ver Hay estudios que demuestran que hasta un 96% de las personas en pareja son infieles de manera virtual Así sea por los likes Lo que pasa es que el espectro es muy amplio y ponen que el que te guste una persona Y le des likes a la persona que te guste ya pudiera ser considerado como una infidelidad Y aquí abrimos este debate O sea que si yo ya con solo ver a la persona no darle like ya estoy siendo infieles Casi Estás ahí a un pasito Estás a un tequeño Yo creo que ya con hacer zoom Ya se convierte en infidelidad Claro, porque estás ahí dándole rienda suelta Es que hay que ver que pensamiento desprende tus emociones cuando ves esas fotos Por ejemplo, yo soy una mujer que yo me considero una mujer cuaima Yo lo tengo que decir Porque es que no es que yo soy, mira, de verdad, yo soy relajada, yo confío No, yo soy una mujer cuaima de naturaleza Venga, yo soy un hombre cuaima de naturaleza O sea, yo te digo algo Yo tengo mi pareja y veo, mira, pero ven acá María de los Palotes Todos los viernes le están mandando like Explícame Ah, porque le llevas la cuenta Pero ya, ¿cómo tú sabes ahorita los likes que le das, que le da tu marido o tu novio a esa persona Cuando ya la vienen los likes, ya la quitaron, ¿no? No, pero uno siempre puede saber No, 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 no Hay una opción que, por ejemplo, las personas que yo sigo Willy Marte le dio likes a Claro Fanny, María, Pedrito Hay una herramienta Sí, claro Que tú puedes ver Sígueme para más consejos tóxicos Ay, qué tóxicos son los dos Pero fíjense lo siguiente, el atendimiento Mira, mira, aquí nos ponemos intensos Porque el atendimiento de las redes sociales cambió la noción que mucha gente tiene sobre la infidelidad Pero, ¿en qué momento mantenerse en contacto virtual con otra persona cruza la frontera y se convierte en engaño digital? Pues si bien los límites son confusos, las consecuencias para la mayoría de las personas son muy reales Bueno, mira, hay una realidad, por ejemplo, yo tengo muchísimos amigos que hasta se han casado porque se han conocido a través de las redes sociales Entonces, evidentemente es un arma de doble filo y evidentemente existe ahí el coqueteo sabroso digital Ojo, yo tuve una relación Ah, pero coqueteo digital me gusta Yo tuve una relación de dos años por un DM Ahí está Por un DM O sea, no es malo Avelar No, pero vamos a ahondar en este detalle Cuéntanoslo todo ya Claro, o sea, mira, eso fue un mensaje Y yo respondo a este mensaje Mira, vamos a conocernos Y de ese conocernos, bueno, dos años ¿Me entiendes? Claro De ese conocernos, del mensaje, mensaje, papi Puede ser tu relación siguiente O puede que sea una noche y ya O puede que sea el fake Exactamente, cuando llegan a verse no es la misma persona Pero es que fíjate, el like y ya es un like Exacto Cuando se torna en una infidelidad digital Cuando empiezas a involucrar sentimientos Y eso lo dicen los estudios que tengo aquí El análisis que yo hice Cuando tú empiezas a desarrollar un apego emocional Por una persona que no has conocido Que está detrás de la pantalla Ahí la cosa se pone peligrosa Se torna color de hormiga En serio Entonces ahí es donde hay que tener cuidado Señoras Señores A ver, mira Si su pareja empieza a desarrollar una adicción Por tener una comunicación con una persona A través de las redes sociales Ahí es que hay infidelidad digital Si su pareja se empieza a reír Viendo el teléfono De vez en cuando Hay que ver algo Porque pueden ser los memes Como puede ser otra cosa Exacto O por lo menos yo quedo que sea George Harris Y tú me veas así Solo Idiota Pero yo pensaba que era Cuáimo Pero hay cosas Bueno, a mí una vez me dijeron ¿Qué haces tú chateando a esta hora de la madrugada? Mi amor, es que estoy mandando mensajes Me estoy mensajeando con los chinos Claro, por el cambio de horario Le digo, no, pero Y eso ahí me fue despertando Claro, ya no era virtual Evidentemente Porque era algo como que Es que las mujeres no sé Es que yo no sé Yo no sé qué piensan O qué estudios Qué es lo que arrojan los estudios científicos Si las mujeres reaccionamos igual que los hombres O sea ¿Existe la misma toxicidad De parte de un hombre Y de parte de una mujer? Mira O es distinto Es un tóxico Todos somos tóxicos Todos somos tóxicos Pero la mujer es un tóxico Hormonal No Sí es hormonal Pero es un tóxico Que sabe lo que está haciendo Claro A eso voy Me gusta ¿Diste? El hombre es como más instinto Es como ¿Por qué está abierto? Y hace cortocircuito Y la caga Total Y ahí es donde se caen Mira O sea, hombre No, porque ustedes son premeditadas Escuchen algo Mi amor ¿Tú conoces a fulanita? No, mi vida ¿Por qué? Porque él lo dice Y mañana Al día siguiente te llegan flores Mi amor Vamos a almorzar Mi amor Pero qué bella Qué regalito quieres Es que ustedes se descubren Escuchen Escuchen Que aquí viene una parte Una parte buena La infidelidad La infidelidad virtual ocurre Cuando las personas Hacen uso de correos electrónicos Mensajes de texto Y sus cuentas de redes sociales Para desarrollar vínculos románticos Y emocionales con alguien Que no sea su pareja Debido a que no hay nada físico involucrado Muchos participantes En la infidelidad digital Se ven involucrados En una aventura en línea Antes de darse cuenta De que lo están haciendo Es decir Que la gente se convierte En infiel Digitalmente Sin saberlo Pobrecito Pobrecito O sea tú te estás metiendo En ese paquetón Sin saberlo Además que te digo algo Por ejemplo En mi caso Muy personal Yo Hasta el sol de hoy Nunca he tenido Una conversación Y ese coqueteo Con alguien Antes de conocerlo Ok No hay buenos días No es que Es que no voy a pasar Tres meses Hablando con alguien Y dándome Y como ¿Qué almorzaste? No a mi me gustaría Como que mira ¿Qué almorzaste? ¿Ya almorzaste? Bueno vamos a ver Que tal Porque a lo mejor es fake A lo mejor Es tu pareja Que le está poniendo Un paquetico chileno Y usted no sabe Yéndonos un poquito más Ya Pero de verdad Que no 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 de verdad Que esta mujer Es de armas tomar Porque pensó algo Que a mi nunca se me había ocurrido Viste Que te puede estar coqueteando Tu misma pareja Desde una cuenta falsa Para ver si caes Tú eres una caja de Pandora Total No me abras Desgracié No en serio Pero miren Los cuernos digitales Esto de estar cazando Yo creo que deberíamos Ponerle Un límite Es decir Si le mandamos un nude Eso Eso es lo que iba Ten nudes Ya entran No ya eso Ya eso Si 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 Ya es un nivel fuerte Claro Pero está bien ¿What? Porque aquí no estamos No en serio Una de esas Que quería dejar claro Es que aquí no estamos Juzgando a nadie No está bien Ni está mal Eso es depende De lo que cada quien Quiera hacer Está bien Si no se muestra la cara No de aquí para abajo Se muestra el cuerpo Si hay tatuaje Si hay tatuaje No se monta foto Lunares Maquillenlo Exacto Para que Mira porque si hay cara Papi ya puede No ya cara Entonces después sale Rodando la foto Por las redes Willy Martín No y además Que bueno No todos somos Pornstar Vamos a ser realistas En la vida Entonces uno de repente Uno Porque la gente Tiene unas expectativas No ya eso Lo hemos hablado Y yo no tengo Material para abrirme Un OnlyFans Y yo no quiero Andar decepcionando Más a la gente Yo Yo lo que Si Belu lo tiene Hermoso Yo lo que digo Bueno Pero hacen falta Otras medidas Ah Ok No me meto Yo lo que digo Es Ya la gente Ya yo le he dicho A la gente Que si una vez Alguna vez sale Una foto mía Que bueno Sepan que basta Peluito Peluchito Si bueno Ahí se nota Que hay barba Tienen que saber Ahí va Claro Mira el caso De las infidelidades Digitales Hablando Cómo afectan Las redes sociales A las parejas La gente Tiene que entender Que el hecho De tener Una relación Virtual Muchas veces Es un escape Dentro de la monotonía De la relación De pareja Es decir Que muchas veces No estás siendo infiel Porque ya tú No quieras A tu pareja O porque quieras A alguien nuevo No 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 Simplemente Dentro de esa infidelidad Digital Lo que la gente Está buscando Es Diversión Diversión Claro Emoción Reiniciar Su Su relación La relación Que tienes Con tu pareja Estable Mira Que era lo que De hecho Una vez Lo estábamos Conversando Fuera de esto Y no sabía Realmente Que íbamos A abordar Tan profundo Este tema Pero yo Conozco Parejas Que gracias A una infidelidad Decidieron dar El paso De estar juntos Para toda la vida Se dieron cuenta De que mira Sabes qué Lo intenté Me quise buscar Un escape Cuando vi Que te estaba Perdiendo Me asusté Mucho Entendí Que eres la persona Con que quiero estar Y sabes qué Vamos a A borraca Sede ¿Me entiendes? Claro Eso me parece Un poquito Muy osado No ha sido Mi caso Pero lo veo Un poco Osado En el caso De las redes Sociales Hay muchos Síntomas Que te dicen Mira Sabes qué Atento Prende las alarmas Tres de la mañana Con el celular Aquí riéndote De George Harry No existe No bueno A las tres de la mañana Tú no vas a ver Con el teléfono En la mano Porque casi Que a la hora Me tengo que Yo a las cuatro Me tengo que levantar Pero hay muchas personas Antes de dormir Yo veo ticto Yo también veo Todas mis redes sociales Pero todas las noches O sea tú con tu pareja Al lado Obviamente Por lo menos Vas a estar como que Metiendo el ojito Bueno yo voy a decir algo Mi psiquiatra y mi psicólogo Porque tengo de los dos Y los veo siempre Me prohíben agarrar el celular Una hora antes de acostarme Así mismo Sí porque yo sufro De los nervios No de verdad Y la luz de la pantalla Me afecta emocionalmente Yo lo estoy haciendo mal Entonces Una horita antes Una horita antes Pero escuchen esto A ver Miren me encantan Todos estos datos Que yo he recogido Hay una palabra Que no conocen Y se llama Las micro infidelidades Ok Entonces nos dividen Como que hay Infidelidades Y hay unas micro infidelidades En el mundo real Estas serían El equivalente A una miradita O a quitarte El anillo De matrimonio Antes de entrar En un bar Por ejemplo No llega a pasar nada Pero tú estás Como pendiente De eso Es una micro infidelidad Entre esas está Por ejemplo Mandarse Un mensaje De texto Donde tú Le digas A la persona Que estás cortejando Que te parece atractiva Por decirte Fanny Que linda estás Eso es Una micro infidelidad Según esto Yo dándole Con el dedo A la pantalla Tú estás viendo Ya sé por qué Te quitaron el teléfono De madrugada Bueno pero El latino No debería entrar Ahí vale Porque uno Siempre se lo lanza Mi amor Mi cielo A la del banco A la del banco Pero por el crédito Porque siempre vamos Detrás de algo Siempre vamos Detrás de algo Mira yo te digo algo Por ejemplo En el caso de que Es que es una Te dije una mentirita Pero es una mentirita blanca Señor mentirita blanca Negra azul o roja Es lo mismo Mentira es mentira Entonces esas micro infidelidades Para mí entran En el mismo grupo De la infidelidad normal Entonces una miradita Obviamente a cualquiera Se nos va la miradita Pero si usted Es una persona Que no disimula Porque si yo tengo Un hombre al lado Y paso un mujerón Porque además Me gusta que Bueno que observa Para eso están los ojos Pero si vas a ser cínico Y así burda Como decimos nosotros Careta habla Oye si voy Si te miras mi amor Te la llamo Pero ya va Tú crees que es sano Que en tu pareja En tu relación Perdón Este Este Mira Que bonita está Claro eso es sano A mí no me gusta Yo lo hago con mi esposo Claro Para que salga Salga eso Que ella te diga lo mismo Que sea recíproco Obvio O sea sí Pero Que no salgo tan constante No No puede ser constante Porque si no No Y tiene que ser De verdad que pase una tipa Que En comparar O sea Porque bueno Tú eres un mujerón Mi amor Pero he visto Cochino volar Para que sepa O sea tiene que ser Más mujerón Más mujerón Que tú No 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 O sea No importa Porque hay distintos O sea hay muchos tipos De belleza O sea yo no No es que tiene que ser Alguien Sabes Pero por ejemplo A veces pasa una mujer bonita Que yo también La veo Porque me sorprende Porque las mujeres Somos Las que nos criticamos Más entre mujeres Eso está claro Y usted pasa caminando por ahí Y va a voltearla A ver más Un número De más grande De mujeres Que de hombres Pero me gustaría Por supuesto Que me dijeran Mira mi amor Fulanito Que bonita se ve Pero que siempre sea un comentario Como que constante No 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 Eso está mal Se me prenden las alarmas Eso está mal Eso está mal Las alarmas bien prendidas Eso está mal Y debemos los hombres También ser cuidadosos Si estamos con una pareja Como que Como que si vamos a mirar Tiene que ser una mirada Como que Mi amor Mira eso que está allá Con respeto No Mira yo creo que todo Se basa en las relaciones En el respeto Y de eso vamos a hablar Dentro de unos segunditos Pero según Un artículo De la revista Vogue En una encuesta Realizada por Ashley Madison En un sitio web Especializado en la infidelidad Reveló que hay una gama Bastante amplia De comportamientos Que la gente considera Como engaño De hecho muchachos El 55% De los encuestados Aseguró que Tienen una conexión Emocional con alguien Fuera de la pareja Es mucho mayor Infidelidad Que un acto Sexual aislado Si La relación en pareja Señores Es un reto Así lo dice Ashley Madison En este artículo De Vogue Es decir Que tener una conexión Emocional con alguien Según Ya es un micro engaño Pero yo Desde mi punto de vista No lo veo así Yo considero El engaño Realmente Que te viene Es Cuando tu pareja Tiene que mentirte Para tener un contacto Con esa otra persona Es decir Claro Y es bizarro Mira vamos Abelardo y yo somos novios Ok Vamos a poner este Muñeco Si vale No me gustan los hombres Pero alto muñeco Si pero Es para que la gente Se ría un poquito Abelardo y yo somos novios Y de repente Yo le digo Mira Abelardo Voy a ir a ¿Quién es el macho? Los dos Es que eso sería Para otro tema Tengo que explicarte Eso no Eso no es como La gente lo pinta Pero Otro día Pero si tú quieres No importa Tú eres el macho Pues vamos a decir Que tú eres siempre el macho Y ya está Vamos a ponerlo como eran Los que hay en los 70 Tú eres el macho Pero yo te Entonces como tú eres el macho Voy a cambiar el ejemplo Yo soy ignorante Yo soy ignorante Y me gustaría que algún día Abelardo Ey mi amor Voy a ir un momentico A comprarte un tabule Ok Porque sabemos que el pan es árabe Exacto Y yo no voy a comprarle un tabule Abelardo Yo me voy a ver Un chawarma Tú vas a darle chawarma A un árabe Yo me voy a encontrar En el sitio donde venden el tabule Que lo venden El tipo que me gusta Y entonces ahí Fui Me di los besos Eso es terrible Me arrecosté Me volví a arrecostar Y llegué a la casa Y le digo Mira aquí está el chawarma Pero me El tabule Pero me tardé El chawarma La conciencia La conciencia Pero me tardé Porque había una cola grandísima Y entonces Abelardo Como un bolsa Se cree el cuento Y se cree el cuento Y se cree el cuento Y dice Qué bello Willy Que va y me compra el tabule Pero siempre se tarda Y además de la cola Ahí es donde está el engaño No esto es terrible Ahora Que en las redes sociales En nuestra relación de pareja Él se escriba con otro Y le manda un mensajito Y no me tenga que decir mentiras Para taparlo No pasa nada Cuidado cuando yo te diga Para ir a comprarte el chawarma Yo les voy a decir una pregunta Claro Yo quiero hacerles una pregunta ¿Ustedes ven normal Una fidelidad? O sea Para ti es normal Que alguien te diga No es que mira Es que mi pareja Me fui fiel Amiga Pero es que así son todo Es normal No eso no es normal Eso no es normal No Y por qué la sociedad Ya lo está tildando Como normal Pero es que todos son así Porque yo tengo amigas Que me dicen Pero es que todos Te van a montar cacho Y yo soy el 1% Que o sea Yo me rehúso a pensar eso Claro Mira esto es un tema largo Porque aquí vamos a hablar De las infidelidades digitales Nada más Ah ok perdón No no pero está bien Vamos a caer en estas aguas profundas Llenas de tiburones Y de Y de pirañas Naveguemos Naveguemos juntos en estas aguas Yo creo que todo Parte del acuerdo Y del respeto Que haya entre las parejas Y no necesariamente Los acuerdos son hablados Ni tienen que quedar por escrito Pero Todo el mundo Como pareja Tiene que saber Cuánto dar Y cuánto ceder En base a la relación Y cuánto aceptar Cuánto aceptar también Bueno Y cuánto negar Y cuánto negar Claro o sea yo Ahí es donde no me gusta Fíjate Ni negar Ni esconder Ni mentir Pero si tú vas de frente Y tú dices la verdad Y tú Dejas saberle a la otra persona Mira Cómo eres Quién eres Eso lo vas a saber Desde que se conocen Tú vas a saber En qué problemón Te estás metiendo Pero a veces O sea puedes meter la pata Porque somos seres humanos Y estamos diseñados Para meter la pata Y resulta que yo Al día siguiente Por miedo a perder A la persona que amo No le quiero decir Mi amor Es que anoche salí con fulanito Y bueno Y nos besamos Es difícil Pero si yo me entero No se lo tienes que decir Pero si tú te enteras Y te confrontas Te doy una patada Exacto Yo te doy una patada Y obviamente voy a vivir con eso Con esa culpa Con esa culpa Pero no me pueden aceptar eso Y entonces no es normal No es normal No es que definitivamente No es normal La infidelidad Lo que podemos llegar A entender O normalizar Es la actitud Que tengamos Frente a Que ese ha sido Mi punto Desde el principio La actitud Que tengamos Frente a la infidelidad Y cómo se ve Y al final Yo creo que en la vida Todo es una balanza A lo mejor Tú tienes una pareja Maravillosa Tienes al mejor novio del mundo Como yo aquí Con mi Abelardo Mira Este es un muchacho trabajador Tu macho Vale Veinte puntos Papá Este Y Abelardo Tienes un primito El tipo es lo máximo Y el tipo es lo máximo Pero Abelardo Se cansó Un tiempo de mí Porque Yo llegaba siempre tarde Porque trabajaba mucho Y eso hizo Que Abelardo En algún momento Tuviera una infidelidad Digital Un coqueteo Con alguien Y uno descubre Lo hablas en pareja Y encuentran Una solución Yo creo que Yo perdonaría Yo perdonaría En un Es que Abelardo Me quiere No ya veo Pero En un coqueteo De redes sociales Que no pasó Que no llegó a más Que no llegó a la vida real Vamos a hablar De la vida real Pero si lo conversarías Mi amor Que desencadenó esto O sea Te falta algo O sea Sientes que podemos mejorar Que está pasando A lo mejor La monotonía Porque Más que todo En este país Que siempre estamos Haciendo algo Y es un sistema Por ejemplo En el sistema latino Yo tengo apenas aquí Año y tres meses Y desde que estoy aquí No conozco O me cuesta saber Que tengo una hora libre Como que me voy a sentar Y sabes Y a lo mejor Eso te lleva también A descuidar tu pareja O también Un problema Que tuviste con tu pareja Y se pelearon horriblemente Eso también puede llevar A una infidelidad Absolutamente Pero hay que aprender A soltar Porque si no Ay Subir la montaña Con ese bolso Lleno de piedras Es como que Uno tiene que aprender A perdonar Porque si no No puede seguir En la relación Fíjense Dicen que la infidelidad Digital es un nuevo Foco de conflictos De pareja En la era de internet Está llena de nuevas Posibilidades en el amor Pero también De tentaciones Más allá del alarmismo Que pueda parecer Que cada vez Los avances tecnológicos Se hagan más populares Es razonable pensar Que al igual Que el uso De los smartphones Y de las tablets Influyen en nuestros Hábitos comunicativos También nos expone A nuevos riesgos emocionales Fíjense Estamos viendo A través de la pantallita Del celular Frecuentemente Imágenes A las que no tenemos acceso Empezamos a conocer La vida de otras personas Voy a hablar Desde mi experiencia personal Yo tengo 12 años Con mi actual esposo Con mi único esposo Digo actual Porque es todavía Porque está pasando En la actualidad Exacto En este momento preciso Pero resulta Que yo pudiera descubrir En internet Que existe Un mundo distinto O que existe Una persona Que haga cosas distintas Y pueda en algún momento Sentirme Deslumbrado Atraído Maravillado Y según los estudios Eso pudiera ser Una micro infidelidad Pero para mí Para Willy Eso no es Una micro infidelidad Eso es simplemente Ver que existen Otras personas Que pueden sentirte Atraído Así como está Sentado en la playa Y ves a alguien guapo Que pasa Y te gusta Eso no puede ser Considerado una infidelidad No, no, no No, no Obvio no Pero con esas cosas Puede ser una tentación Con esas cosas Que puedes sentirte atraído Por las fotos Por las fotos O el perfil De otra persona Tienes que tener Mucho cuidado Porque hay una línea Muy delgada En que caigas En la comparación Con tu pareja Y hasta pierdas La admiración Y digas Mira, sabes que No, pero es que Fulanito Se para las 5 Y este se para las 10 Pero no puedes No puedes nunca Comparar a tu pareja Con alguien que no conoces Pero pasa Claro, pero no lo puedes hacer Porque tú Tú estás viendo Un perfil Irreal Es algo Es algo que tú vas a ver Y puede que te muestren Una realidad Que no es la realidad Y lo más seguro Exacto Tú no sabes Si es esa persona De carácter Mira, me encanta Mi invitado Que va a dar un paso adelante En los puntos Que voy a tocar De carácter Sea una persona Es que lo estamos leyendo Porque a eso íbamos Que la idea La imagen Que proyectan las personas En las redes sociales No son 100% acertadas Ni 100% apegadas A la realidad Claro Entonces muchas veces Tú tienes una pareja estable Y te enamoras por internet De algo que no es real Y sería como cambiar Diamantes por hielos Así mismo Oye, que bien Me gusta Me gusta eso Por hielos Claro Exactamente Totalmente Totalmente No puedes comparar No puedes comparar No puedes comparar Físicamente capaz En mi novio Y la persona El novio En tu caso Pero Pero no puedes Ni siquiera Porque el photoshop Las luces Ay mi amor Eso es demasiado Eso es el 1% Eso no existe Entonces por eso Yo te digo Que no le des largas Esos tres meses Hola mi amor Buenos días Vamos a comer Vamos a ver Como dicen Llévalo a la playa Para que vea la verdad Ahora ¿Cuándo fue la última vez Que ustedes Tuvieron una Bueno Tú Tuviste Tú has tenido 20 mil años Con tu esposo Así que tú no cuentas Y si no nos cuentas ¿Y tú? Este Por redes Es que yo me A mí me da miedo Porque es que No sé quién está allí Y a lo mejor Sabes Mira Es que Fanny o Tati Está No sé qué Hablándose con no sé qué Y no sé O sea La foto que puedas compartir O lo que puedas escribir A mí yo le tengo pánico a eso Le tengo respeto a las redes sociales Ok Cuéntame de tu experiencia En cuarentena O sea El año pasado Cuando empezó cuarentena Aquí en Miami Es que tú eres hombre Claro Pero esa persona Ya la conocía Ya la conocía en persona Pero desde hace mucho tiempo Que no la veía en persona Entonces como que Me enteré que estaba en Miami Yo en Miami Y entonces empezamos Comenzó el like señores Empezamos el like Y me da risa Porque yo Mi familia estaba muy Como que muy Cuidadosa con el tema De la cuarentena No salíamos de la casa Nada Y yo les decía Que me iba a salir Y andar en bicicleta Por ahí O sea Tú le estabas haciendo Tú le estabas haciendo La infiel A tu familia Totalmente Con el culish Totalmente Con el culish Me llevaba la bicicleta Montada atrás Y me iba de bicicleta A ver una jeva ¿Y cómo tal? ¿En qué terminó eso? No, no No terminó nada bueno No bueno Terminó con COVID Pero Mi familia Terminamos con COVID No terminó nada bueno Pero 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 lo hiciste No estuvo cool No estuvo ahí Como que Y qué hubiese pasado Si hubiese ido Exacto Fuiste Y no fue algo Que la pasé mal Exacto Una experiencia buena Una experiencia buena Y de eso se trata La vida De sumar experiencias A mí se me da mucho miedo Es más yo O sea el no es que me da miedo No es la palabra Yo le tengo respeto A las redes sociales Por ejemplo Si yo veo A un chico Que además yo no sigo Ni lo conozco Yo me cuido hasta De darle like No mira Yo sí tengo que decir Que yo soy Repartidor de likes Repartidor de likes Yo voy a ir a dándole like A diestra y siniestra Todo lo que me aparece Hasta lo que no me gusta Le doy like Ay pero eso es bello Yo tengo sus panas Pero son panas Que le dan al culo A puro culo Puro culo Y es que además Que entonces Te consigues la foto Te consigues la foto Del mujerón por ahí Que ni sigues Te apareció en la lupita Entonces claro Tú ves las personas Que le dan like Y si tú lo sigues Dice fulanito Fulanito le dio la like Y la misma persona Casi que yo le digo Este baboso Ojo Mira tengo un datico aquí Para saber si tu pareja Qué es lo que está viendo Tu pareja en las redes sociales El explorer El explorer Claro Porque tus likes Agarran un algoritmo Que es lo que te muestran En el explorer Entonces literalmente Si tú le haces refresh Al explorer Y te salen un poco de culo Pues tu marido Está viendo un poco de culo Tu marido está viendo Un poco de culo Pero ahora voy a decirles algo No tiene nada de malo Ver culos En las redes sociales Eso es una micro infidelidad No vale Eso es una micro infidelidad Eso es Porque tú me lo explicaste Al iniciar esto No bueno Una cosa son los estudios Y una cosa es lo que cada quien piensa Estos estudios son muy riguros Imagínate tú Que la señora que estuvo haciendo este estudio Pasó como cuatro años analizando gente Esa señora no está pegada Señora Abrase un Instagram Abrase un Instagram Para que usted vea lo que es bueno No Y yo les voy a hablar desde mi experiencia Porque tú dices que no Que tú que tienes como 20 años con tu marido Yo soy un coqueto digital Ok ¿Qué te parece ese término? Coqueto digital ¿Y a tu esposo qué le parece ese término? No tanto a nosotros ¿Qué le parece a tu esposo? No Qué bueno que él tiene su coqueto digital Él también coquetaba digital Y él también debe ser un coqueto digital No Lo que es igual no es trampa Algo así Ya va Vamos por parte Yo no le ando preguntando a él Tú andas Tú eres un coqueto Porque el coqueteo es una cosa linda Pero que tú lo puedes ver Pero para qué lo voy a ver No revisárselo O sea, puedes ver a quién le da like Está bien que le dé like Él es un tipo fitness Y le da like a tipo fitness Y está bien Ok Y yo le doy like a tipo fitness Y cuando alguien me escribe Algo coqueto Algo picantoso Muchas veces yo respondo Le digo Ay, gracias No vale Pero tú eres más guapo Pero es una cortesía No, no Pero es que ahí tú estás Ahí tú estás colocando las reglas Calzándolas a como a ti te conviene Como tiene que ser en la vida Cada quien tiene sus reglas Pero no Estás viendo O sea Sí Qué guapo Eso es un cambio de luces Y tú te mandan los tipos por DM Con tus fotos Así que mira No, vale No, no, no Tampoco así Tampoco así Tampoco tan bandera Pero de verdad Hay mucha gente que me escribe Ah, esa foto Qué bonito en la playa Y yo respondo Gracias Gracias Qué mensaje tan lindo Y no te has hecho la pregunta A mí, tú sabes qué Hay muchas personas ¿No te has hecho la qué? No, no Te voy a decir Que si no te has hecho la pregunta Con esta foto No te has hecho No, mentira Mira Hay personas Que tienen millones y millones de seguidores Y tal Uno monta su foto la más bonita ¿Verdad? En su feed Y tal Y esas personas no te hacen el comentario público Sino que se van a ver bien Esos son más inteligentes Claro Pero es que yo respondo hasta en los públicos Yo lo sé Y te aplaudo de corazón Pero esas personas Que quieren vivir una micro infidelidad Porque ¿Por qué no me deja? Si no tiene nada de malo ¿Por qué no me lo deja que lo vea todo el mundo? Claro Entonces cuando me mandan el mensaje por privado Yo no respondo Ay, pero qué No Tiene mucha dignidad Mi amor Yo te soy la dignidad Porque yo digo Yo quiero que este mensaje me lo dejen Porque si no tiene nada de malo No, a mí de verdad Me lo mandan Por público Por privado Yo de verdad respondo Doy las gracias Le lanzo un piropo de regreso Una micro infidelidad Una micro infidelidad podría ser cuando Estás viendo la historia de alguien Y reaccionas a esa historia Dime tú cuando se escapa Con un emoji Pero cuando A mí se me han escapado A mí se me han escapado No es una micro Me da fastidio Te lo juro Pero al final muchacho No, de verdad Porque no sé qué opción Tengo ahorita al lugar Para que lo veas Y a veces se me va la carita feliz Y yo que no No lo sé Ay, se me fui Voy a pensar que estoy cambiando luz Pero miren Una micro infidelidad No tiene nada de malo Yo creo que es Muchas veces El límite Como lo decía el estudio Aquí de mi amiga Que salió en Vogue Que tenía cuatro años solterona Averiguando y investigando Pero el límite Entre una micro infidelidad Una infidelidad digital Es tan cortico Tan escaso Y hay tantas aplicaciones Que se prestan No nada más las redes sociales Hay tantas aplicaciones Hoy en día Que se prestan para Que tú dices O sea, ya es la cosa Ya un like Quedó en pañales Un Tinder Un Tinder Ya te da cinco vueltas Claro Bueno, pero ya eso es otro tema El tema de las aplicaciones Que lo tocamos aquí En que hay detrás de Hablamos que hay detrás De las aplicaciones Para encontrar pareja Para el ligue Y ya eso es un mundo Completamente aparte Ahí sí te digo algo Yo sí estoy de acuerdo Con las personas Me vas a escuchar Pañotán Yo consigo a ese señor Que está casado conmigo Al señor Lullando Con una aplicación de esas Y ahí sí ¡Más nunca! Más nunca, Luis Daniel Pisa la casa Claro Ya es otro tema Ya eso no es Ya eso no es Gracias Es más Haces match con él Y te lo encuentras en el lugar Imagina Y le dice Aquí te quería encontrar Pero ya va Ya va Síganlo a él Para más consejos tóxicos Más consejos tóxicos Síganlo Maldito listeada Y hay gente que lo hace ¿Sabes? ¡Claro! Miles de personas Es más Un gran amigo mío Pero un gran O sea, de mi grupo así Más cercano de amigos Close friends De hecho lo tengo En close friends de Instagram O sea, imagínate lo cercano A mí tampoco Es que no Sí te tengo Pero yo no mando por ahí nada Ah, sí No, pero sí te tengo Para que sepas ¿Y a mí? Esa es la clásica No, todavía no te tengo Fanny Es que nuestra amistad Es muy reciente Ok Nos encontramos haciendo ejercicio Les voy a hacer el cuento Muy, muy corto Muy deportivo Él tiene como 4 o 5 años Con su pareja Súper estable Y se dio cuenta Que su pareja Andaba con un coqueteo Con un tercero Con otro chamo Él agarró Y se creó Un perfil de mentira Con las fotos De ese chamo Que además Era un conocido en común Vamos a poner un ejemplo Es Abelardo El novio estaba saliendo Con Abelardo Tú eres el ejemplo Hoy para todo Abelardo Sí, sí, sí Yo no aplico Tú no Porque se me hace La cabeza me va a patinar Mujer Por cambiarla De sexo Ok, exacto Entonces nada Puso la foto de Abelardo Y le empezó a escribir Y le dijo Mira, vamos a encontrarnos No sé qué En tal sitio Tal, tal Cuando llegó El esposo de mi amigo Y no se encontró Abelardo Sino se encontró a mi amigo Según me cuentan amigos Se puso pálido Blanco, verde Se hizo encima Ese sí nos puede dar Consejos tóxicos Claro No, a mí me hubiese gustado Escuchar la explicación Mi amor Pasé por aquí Porque por el GPS Me recalculó Y bueno No, el hombre se cayó Con los kilos De tal manera Que no podía hacer más nada No podía hacer más nada Ya, ya Ay, qué desagradable Caerse con los kilos Eso me da a mí como de todo Uy, no Uy, no, no Es que no lo quiero ni pensar Pobrecito No, no pensemos en eso Señores Pensemos Para cerrar aquí Nuestro que hay Detrás de las Infidelidades digitales Pensemos simplemente Que cada persona Y cada pareja Tiene su manera De llevar su relación Tienen su dinámica De vida Dar un like No tiene nada de malo Que te guste Alguien Estando dentro de una relación De pareja Tampoco tiene nada de malo Que lo importante es La sinceridad Que lo hablen Y si van a estar Dando likes Por ahí Venlo señores No se restrinjan Con los likes Como miedito eso Pero nada Y además Cuando te metes A un perfil Así que quieres ver Y vamos a verle Todas las fotos Y le das Le das like A la foto Del 2012 O sea No hay manera De llegar hasta allá abajo Hasta el 2012 Bueno pero o sea A la primera A la primera Que le ha publicado Yo lo que digo Es denle dignidad A sus likes Tampoco es que lo rieguen A todo el mundo Oye me gusta eso ¿Tú sabes qué? Yo a partir de ahora Voy a ser más digno Con mis likes Sé selectivo Claro Sé selectivo Sé selectivo Voy a empezar a dejar De seguir gente Porque yo sigo gente Que no me da like Y esa gente Que no me da like ¿Saben qué? Usted se va a encontrar Con un gran unfollow Mío a partir de ahora A lo mejor Te tienen hasta silenciado ¿Qué? Más nunca Más nunca con ustedes Señores Hasta aquí ¿Qué hay detrás De un tema Que bueno Espero les haya gustado Y es Las infidelidades digitales ¿Qué hay detrás De las infidelidades digitales? Con Fanny Otati Y Abelardo Chauan Recuerden Dejarnos sus comentarios Aquí abajo Si nos están viendo Por YouTube Y si nos están escuchando En cualquier plataforma De podcast Compártanlo con todo el mundo Para que la gente Se divierta un ratito Con nosotros Y escuche Nuestros puntos De vista Sobre la infidelidad Digital Quiero saber ¿Qué les parece este podcast? Suscríbanse Compártanlo Y esto fue Hecho para ustedes Con amor Desde los estudios De Gravi Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!